¿Qué supondría para Granadilla de Abona y para el sur de Tenerife que el puerto de Granadilla de Abona pueda albergar el tráfico de pasajeros? ¿Descongestionar ahora mismo y aliviar la situación de los cristianos? Aparte, para nosotros, pues ayudaría al sector del transporte, especialmente al de el taxi, al de la restauración y evidentemente pues para Granadilla sería un factor económico importante. Evidentemente hay circunstancias que son adversas, la distancia es mucho mayor de la que puede tener el puerto de Granadilla con el puerto de San Sebastián de la Gomera o con otros, como podría ser el de los cristianos o salida en su momento. Pero no nos olvidemos que estamos en una situación privilegiada de ubicación y que no tendríamos esas grandes retenciones de tráfico y que esos miles de vehículos podrían conectarse con la zona metropolitana o con el sector turístico en cuestión de minutos. No solo tenemos demandas en cuanto al puerto, en este caso para que sea de pasajeros, sino también la nueva terminal. No nos vamos a cansar de exigir que el aeropuerto Tenerife Sur necesita una nueva terminal. No la conexión con la T2 que lleva más de una década finalizada y no está operativa, sino una nueva terminal que esté acorde al destino y que sea capaz de acoger nuevos pasajeros para las próximas décadas en unas condiciones de un destino de primer nivel como es el de la isla de Tenerife. Y en estos momentos no ocurre así. Lo que se está haciendo es la construcción de un nuevo edificio que unirá la T1 y la T2. Pero lo que siempre hemos demandado cuando Carlos Alonso estaba al frente del cabildo insular de Tenerife, con los agentes también aquí sociales, con el sector de la restauración, con el sector turístico, es una nueva terminal para el aeropuerto Tenerife Sur. ¡Gracias!